Bienvenidos al taller de avanzación de los medios digitales a las mejores prácticas de la cine. ¿Por qué? Pues porque imaginaos este año de COVID que tenemos que hacer un montón de videotutoriales y además dejar constancia de que la cine presencial la estamos haciendo como debemos hacerla y que se está haciendo, ¿no? Eso todos los años debemos hacer, lo que este año es con especial hincapié en los medios digitales. He empezado a multiplicar rápidamente. 10 artistas por comunidad autónoma, 10 o 12 comunidades autónomas, así a ver su modo. ¿Cuántos colegios por comunidad autónoma? ¿Cuántos niños por colegio? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántos vídeos nos pueden salir? ¿800? ¿1.200? ¿1.500 vídeos cada uno de 5 o de 6 minutos solo en videotutoriales? Es una locura. Entonces, para no saturar los ordenadores de la cine que van a recibir todo eso, para que pueda llegar allí, y no se quede a medio camino, a medio descarga o a medio subida. Para que cuando lo vayan a reproducir, el ordenador no te diga, falta el poder y no sé qué, y te hablen a la mía y te digan, ¿eh? Bien, para solucionar todos esos problemas, más que solucionarlos, que no nos pillen por sorpresa, hemos preparado este taller, ¿vale? Entonces, vosotros me vais a decir, ¿qué tal veis esta imagen? Más allá de la subjetividad, si nos gustan los lagartos o los elefantes o qué. ¿Vale? ¿Qué tal la ley? ¿Desde ahí, desde vuestra posición? ¿Bien? Muy bien, ¿no? Un buen proyector, veis bien los colores, está enfocado lo que tiene que estar enfocado y desfocado lo que hemos desfocado? ¿Y esta imagen? También. ¿Bien? ¿Bien? Igual, ¿no? Sí, sí. ¿Y esta? Más real, más real. ¿Tú dinero? Tú dinero, tú dinero. Yo solo quiero que no asorcéis mucho en sacarme diferencias. A bote pronto. Bien. ¿Esta es más nítida que esta? Bueno, podemos discutirlo. ¿Y esta? Sí. Realmente, si os pido que no hagáis mucho esfuerzo visual, es la misma imagen cuatro veces, ¿no? Sí, sí. Vale, pues no, no es la misma imagen cuatro veces. ¿Y esta? Esa ya sé que está en borrosa. ¡Ay, aquí ya la va a bajar! Esa es un poco borrosa. Sí, un poco, mucho borrosa, espiselada y fea y mala. Vale. ¿Por qué? Porque hemos bajado mucho, muchísimo la resolución. Pero este error lo sabemos reconocer cuando vemos más la imagen. Pero ¿y cuando la vemos así de bien? ¿Nosotros percibimos que hay algo que estemos haciendo mal aquí? No. Vale. ¿Y si nos fijamos en el peso de la imagen? Bueno, es que ya hemos estado jugando todo el radio con eso. Claro. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Exacto. El límite de la cuota de un correo de Gemmine, ¿vale? Son 45 megas. ¡Oh! ¡No está! Si queremos enviar esta imagen, nos va a decir, oye, Bajo, súbelo a un servicio, DAI, lo que tú quieras, pero a mí no me molestes para tantos megas para una imagen. No la vamos a poder enviar directamente al cine. Va a tener que pasar por un tercero. Muy probablemente podréis querer que te sugiere esto. ¿Vale? Entonces, poneos que cada artista manda una imagen de este peso, 5 imágenes por sesión, por todos los artistas, por todos los colegios, por todas las sesiones. Saturamos. Saturamos muchísimo. Pero no solo saturamos, es que tenemos un límite de capacidad físico. Empezamos a poner discos duros de aquí hasta que llegamos al techo. Y cuando ya no hay más espacio en las oficinas de la CIME, el siguiente artista que quiere mandar más fotos, no puede. Se va a encontrar con que no caben, literalmente. Yo estoy exagerando aquí. ¿Vale? Nunca vamos a llegar a este extremo. Pero, esto, os refiero a un absurdo para que no entendamos, esto es lo que pasa cuando no controlamos, no somos conscientes de qué está sucediendo. Detrás de, digamos, debajo del capón de nuestra cámara de fotos, de nuestro móvil. ¿Vale? Y esto es lo que está sucediendo, que de repente los móviles, las cámaras, son tan potentes, tienen tantos megamíceres, que excedemos muchísimo el límite de lo que el ser humano llega a recibir como una buena foto. Como una foto que tiene información de la acción que está sucediendo en la sesión, de cómo le viene esta opinadita el niño añita, de cuántos niños hay, ¿vale? Entonces, aquí tenemos menos de la mitad del peso y se está moviéndola bien. Pero digo más, aquí tenemos 70 veces casi menos de peso y la estamos moviendo bien. Y ahora un efecto un poco azul. Esta imagen que casi pesa 2 megas, la vemos un poquito peor que esta que pesa medio megas. ¿Por qué? Por el proyector. Cuando coincide la resolución de mi imagen con la resolución nativa del proyector, no es la que nos vende, no es la que me llama y nos dice, eh, chale. No, realmente tienen mucha menos. Porque son medios muy caros. Y aquí os digo lo que es la realidad de los colegios. El sistema educativo español no invierte en proyectores de cine, invierte en proyectores para proyectar textos, presentaciones y para que citas. ¿Por qué? Porque esos proyectores cuentan, al cual mayor, 150, 200, 300, bueno, no sé, David, tú me dices también si me equivoco, ¿no? Pero que no va a ser un proyector de 10.000 euros, ni de 15.000, ¿vale? Entonces... Y, perdona, en algunos auditorios y teatros tienen también, perdón, mierdas de... Exactamente, sí. O sea, para lo que deberían tener es que... Para hacer una proyector de imagen y no tiene resolución. Sí, sí. Este ya es bastante más moderno que el que he usado arriba, ¿vale? Y aún así, como tiene la misma resolución nativa, digamos que si esto yo lo llevo un poco el resalero que es, si yo soy así de malo, la imagen que le voy a dar para que proyecte tiene que ser igual de mala que yo, ¿vale? Y cuando los dos nos juntamos en igual de la calidad, la bajamos hasta que somos igual de malos, igual de poca calidad... Nos entendemos eso. Nos entendemos, ¿cuánto? Justo. Claro. Se llama resolución nativa a la que... A la real, a la verdadera, a la de dentro. A la de cada proyecto. La resolución del proyecto al que te venden es la del archivo que es capaz de reproducir, ¿vale? Tú puedes meterle un archivo con mucha resolución, pero la que va a salir de ahí nativamente es mucho menor, porque la pantallita que hay desde atrás del espejo que está iluminando, ¿vale? Para que después salga... Es una pantallita así. ¿Vale? Entonces, es difícil concentrar píxeles en una pantallita así. Ten en cuenta que un televisor es así. Aquí es más fácil concentrar píxeles y tener un 4K. Por eso los televisores que a veces son más grandes. Porque realmente es más fácil meter toda esa calidad en la superficie de él. ¿Vale? Va. Entonces, con esto que os quiero decir, que tenemos que acercarnos a la necesidad de nuestro destinatario. Cuando compartimos media audiovisual. De esto va a alcanzar. ¿De acuerdo? Cuando enviamos fotos con medio mega, si nuestro límite por correo son 45 megas, podemos enviar 90 fotos. 90 fotos frente a ninguna. Porque esto ya se pasa de mucho. Pero os digo más. De estas podemos enviar una y la siguiente ya no me cabe. ¿De acuerdo? Y nosotros desde vuestra postura, perdón, desde vuestra distancia, desde vuestra posición. ¿Vale? Y el medio que estamos utilizando y el soporte que tenemos, la combinación de todo esto, hace que veamos igual de bien esto, a fin de cuentas, que esto, media mega que es 70 megas. ¿Vale? Entonces, vamos a aprender de forma resumida qué parámetros técnicos influyen en todo esto. Y después, en la última parte de la charla, de forma práctica, cómo hacer este último paso antes de enviar cualquier cosa. Ya sea firme, ya sea a nosotros mismos, para otro ordenador que tenemos en otro lugar. Sí, firme. Creo que llevas la mascarilla por tanto de vez. ¡Ah! Perdón. Perdón, sí, que se le ocurrió antes. Gracias. Yo estaba por el sitio con una que había... Perdóname. Estoy viendo... No, no. Está sin riesgo. El espacio es la versión australiana del sitio. Vale. Entonces, esta la explicación de esto es que, si nosotros del mundo virtual digital, traducimos a un mundo físico, como el de la impresión, toda esta cantidad de información, los 70 megas me ocupan todo esto. Con esos 70 megas yo puedo cubrir un edificio de 12 metros. Por eso, en Gambia, vemos fotos que están tomadas con el iPhone leches y ocupan todo el edificio. Porque realmente tienen toda esa calidad. Es real. ¿Vale? Lo que pasa es que para la cine, para nosotros mismos realmente, no necesitamos todo eso. Ni somos capaces de manejarlo ni de gestionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, para esta presentación, aquí ahora en este momento, en estas condiciones, estamos teniendo la necesidad de tener una imagen de peso entre esta y esta. ¿Vale? Esto ya es el nivel Jurassic Park y esto es el nivel avatar del Messenger del año 2000. ¿Vale? Pero para aquí y para hoy, con entre 2 megas y medio megas, nos va a que chutar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues tenemos distintos formatos. ¿Vale? Hay muchísimos. Pero yo os voy a dar solo los claves. Sota, caballo y rey. Y el que acompaña al rey, que bueno, si queremos, lo llamamos Sancho Paz. ¿Vale? Están todos estos formatos, pero nos tenemos que entrar en JPG, en el BIF, en el PNG, en el TIF. ¿Vale? Tenemos esta imagen. No sabemos en qué formato está. No sabemos cuánto pesa. Ni qué resolución tiene, ni qué dimensiones. No sabemos nada de ella. La vemos bien. La vemos estupendamente bien. No sé qué nada por la lagarto. De repente, la guarda en JPG. ¿Y qué ha pasado? Que el JPG es un formato que comprime la imagen y que la comprime de cierta manera. La comprime sin atender a la calidad de la imagen. La comprime comprimiéndola. Él no se va a preocupar por si es de mejor calidad o es de peor calidad. Por lo tanto, es una compresión con pérdida. Vemos dónde está esa pérdida de calidad, ¿no? De repente, en vez de tener a disposición 30 millones de colores, tenemos 3.000 colores. Y si en vez, si fuésemos un pintor, tengo una paleta con todas esas muestras de color para ir pintando. Si de repente reduzco la paleta a solo 3.000 o 4 colores, haciendo la comparación, lo que soy capaz de pintar es esto, no esto, ¿vale? Por lo tanto, esto, la desventaja que tiene es la pérdida de calidad. Pero, la ventaja que tiene es que el peso va a ser muy, muy, muy bajo en comparación con otros formatos. Por lo tanto, su uso va a ser eminentemente digital y no contempla la posibilidad de ser un formato con animación, ¿vale? No imprimáis JPG, por favor. Eso es de, precisamente, no entender lo que está sucediendo detrás de todo este proceso. Por eso, cuando imprimimos un JPG, no sale tan bien que cuando imprimimos, mágicamente, otro tipo de formato que dice, nada más que sale mejor el PDF. Sí, PDF. Sale mejor, sale mejor esto. Porque esto, este JPG, tiene pérdida de calidad, siempre, siempre. Vale. El GIF. El GIF tiene trupe. ¿Por qué? Porque el GIF se usa para animaciones. Pero estamos hablando de imagen, ¿eh? Todavía no hemos saltado vídeo. Entonces, hablando de imagen, este formato contendrá las secuencias de imágenes, ¿vale? Y ahora está muy de moda porque, de repente, abro WhatsApp y mando un GIF. Y salgo por bailando abajo. Y se repite. Y un loop, ¿no? Esto, que es peor calidad que el JPG, porque normalmente lo usamos en dispositivos móviles, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos que cargue rápido. Que se nos descargue rápido. Y que llegue a la otra persona y que se descargue a la otra persona, rápido. Tengamos la canción que dejamos. Entonces, deducimos mucho, mucho, mucho. Si antes, hemos perdido calidad, pero bueno, si vemos que hay degradado, ¿vale? Y vemos los bordes de las cosas con nitidez. Aquí, digamos que los bordes se acentúan, pero los degradados los hemos perdido. Y directamente, donde aquí debería haber varias gamas de grises, vemos una mancha enorme del mismo color. Porque él dice, venga, no me voy a rayar. Necesito aligerar, porque son varias imágenes, no solo una, en el mismo tamaño, más o menos. Entonces, ¿dónde lo voy a ahorrar? Donde los tonos se parezcan mucho, y en vez de hacerte saltos de un tono a otro y formar un degradado, ¡pum! Te manchas todo del mismo color. ¿Vale? Entonces, su uso, si tiene compresión y tiene pérdida, su uso va a ser eminentemente digital otra vez. El peso va a ser, curiosamente, mayor que el del FOTAPG, pero recordad, simplemente es porque tiene más imágenes. Son varias imágenes para conseguir la animación. Y está animado. ¿Vale? El PNC, ¿lo conocemos? ¿No lo conocemos? Algunos sí, otros no. Vale, es un poco desconocido, pero es muy buen comodín. ¿Por qué? Porque nos va a servir tanto para digital como para impresión. Y también tiene una ventaja importante, y es que comprime, pero no tiene pérdida. Él empieza a comprimir, ¿vale? Y cuando detecta que empieza la imagen a perder calidad, para. Entonces no tiene pérdida. Él comprime para el punto en el que dice, vale, a partir de aquí, como yo sigo comprimiendo, la cosa va a aparecer. Él para. Por lo tanto, el peso va a ser mayor que el JPEG, la calidad también va a ser mucho mayor. Realmente, no hay pérdida de calidad. No vamos a apreciar entre el original y este formato, sea cual sea el original, una pérdida de calidad. Quizá no te salga, quizá si eres profesional, fotógrafo o lo que sea, pero al ojo de tu usuario medio no se nota nada. Y tiene una tercera ventaja muy importante. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen y esta? Fundamentalmente... El fondo. El fondo. Yo soy capaz en los PNF de guardar información de transparencia. ¿Para qué? Para que si tengo un logo que es redondo, no me salgan esos bordes blancos y se convierta de repente en una imagen cuadrada. No, no, yo quiero que se mantenga la forma redonda de ese logo, ¿no? Por lo tanto, como todas las imágenes digitales van a ser siempre de algún factor rectangular, cuadrado, más apaisado, más vertical, pero siempre reservando, siempre atendiendo a un alto y un alto, ¿vale? Para formas que no son rectangulares necesito algún tipo de transparencia, ¿no? Para tener este recorte necesito que todo esto, hasta la papada del lagartito y la cabeza, sea transparente, ¿vale? Si no, no se vería el fondo negro de mi presentación. Si yo aquí pongo otro color, pues aquí se ve otro color, se ve el fondo, ¿vale? Entonces... ¿Solo al grabar, al guardarlo? No, vale. Quitar el fondo es un proceso de edición de imagen, ¿vale? Sí. Se puede hacer con varios programas, pero lo que quiero que entiendas de aquí es que a la hora de guardarlo, si lo guardas en JPG, va a salir blanco. Toda esa forma, ¿vale? ¿De acuerdo? No tiene animación, ¿vale? Y esto, a mí no me va a parecer mal si lo imprimís. Hay un formato mejor para impresión, pero si lo imprimís ya lo estáis haciendo mejor que imprimir en JPG. Entonces ya estamos haciendo las cosas mucho mejor. Bueno, su uso realmente es digital para cuando queremos una imagen digital de calidad, ¿vale? Y el último formato es el TIF, que este ya es bastante más desconocido. También, igual, en formación de transparencia, es como el PNG. Y no comprime la imagen, a menos que nosotros se lo digamos implícitamente, ¿de acuerdo? A la hora de guardar un TIF, nos da la opción de ir comprimiendo, pero si no se lo decimos, no va a comprimir. Por lo tanto, tiene toda la calidad que tiene nuestra cámara, ¿de acuerdo? Vale. Por lo tanto, el peso va a ser alto, y si el peso va a ser alto, se desaconseja absolutamente para medios digitales. Porque va a tardar mucho en cargar, y es posible que algún dispositivo ni siquiera lo lean. Por lo tanto, su uso va a ser para impresión. ¿Vale? ¿Entonces? ¿Qué nos queda? No nos trae ningún formato más. Esos son santa caballo y rey, y acompañantes. ¿Vale? ¿Cómo decidimos entre 1 y 4? Pues les tenemos que hacer una serie de preguntas. Y si no somos capaces de responder nosotros mismos a esas preguntas, ¿a quién se las hacemos? Al destinatario. De esa imagen, ¿eh? Cuando es la cime, la cime. Cuando es cole y cole. Cuando es fredito o fredito, cuando es meganita, ¿está? Y que nos diga, la quiero para poner en la pareja si de grande y no se puede interpretar. Vale. Vale, hay que imprimirla. Vale, hay que darle bastante resolución porque hay que imprimirla y el tamaño va a ser grande. ¿Vale? Entonces, vamos a decidir que nos dice, necesitamos las míticas 5 o 6 imágenes para las sesiones, para la visibilidad. Vale. Pues, si se van a poner dentro de la cime, eso implica que el soporte es digital, que el medio es internet y que por lo tanto tiene que caer rápido, el peso tiene que ser bajo y el tamaño no va a ser muy grande. Vale. Entonces, respondiendo a si es digital o si es impreso, si conocemos qué medidas va a tener, si necesita estar en internet o simplemente lo vamos a proyectar o ver en una pantalla o en el móvil, o si debe estar animado, elegiremos un formato u otro. ¿Vale? Después, eso en cuanto a la elección del formato. Y ahora, a la hora de obtener medios de la realidad, a la hora de grabar, de hacer fotos, de poner un micro y tener una conversación. Vale. Vamos a intentar obtenerlo, sea cual sea el formato, a la mayor calidad posible. ¿Vale? No vamos a hacer la burrada de grabar algo, nos toca si es que de repente tenemos un equipo que nos lo permite, porque es que eso ya es pasarse mucho. Pero, si nuestro móvil, siendo modestos, nuestra cámara, nos deja elegir entre alta, media o baja, a la hora de obtener estos medios, alta, siempre alta. Y os digo por qué. Poneos que de repente hacéis una foto preciosa, tan bonita que os la piden en septiembre para ponerla en el blog. ¿Vale? Y vosotras, vosotros, y vosotras decís, vale, la foto la he hecho pensando, ya anticipándome, pensando que es tan bonita que la han publicado en el blog, ¿no? Creo que accederá a este tamaño. Y después, al mes siguiente dicen, es que ha triunfado, es que la foto ha triunfado, la queremos imprimir y la queremos colgar en el cole, en el hall, así. Y vosotras, pero si yo la saqué así, ¿cómo puedo coger e inventarme los píxeles? ¿Cómo la estilo? No, no puede. Lo que tendríamos que haber hecho sería obtener un medio original de la mejor calidad que estábamos, guardarlo, no tocarlo, y con este taller y con lo que vamos a aprender, adaptarlo a las necesidades del destinatario, que es para el blog, lo reducimos y lo convertimos a un formato. Que después no lo piden para imprimir, ya tenemos la posibilidad también de adaptarlo a otro formato de mayor calidad, de cualquier tamaño, y así vamos a acabarlo, ¿vale? Conservando el original de buena calidad y sacando adaptaciones en función de quién me lo pide para el producto. Y después, último apunte sobre el general, los generales de talleres, que sólo vamos a hacer esta operación de redimensionar, adaptar, comprimir, ¿vale? y darle el formato que tenemos que dar, cuando tengamos muy claro que eso ya está editado, ya está corregido, si tengo que quitarle los ojos rojos, ya se los he editado, si tengo que poner un texto, ya se los he puesto, ¿vale? todas las modificaciones que tengamos que hacer sobre el original, ya la hemos hecho, ya está el trabajo cerrado y terminado. Ahí sí, ahí nos la pide fulanito y nos la pide para x trabajo, ahí pues convertimos, redimensionamos y tal, ¿vale? Si eso lo hacemos a mitad del proceso, nos estamos poniendo un cuello de botella. ¿Por qué? Porque si después tenemos que volver a editar algo porque se nos va a olvidar. ¡Ay, la fecha! Tenía que haber puesto la fecha. O tenía que haber puesto que era en el salón de actor. Leche, pero aquí la ha reducido. Uy, se me va a ver el texto feísimo, porque se va a pisilar porque ya la reduce y entonces, ¡oh, qué desastre! No. Eso, cuando ya lo tenemos cerrado y editado y perfectamente definido, ahí sí, ahí, reducimos, reducimos, convertimos, comprimimos o no comprimimos, ¿vale? El último paso, antes del diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, caso a caso. Nos pides una foto de sesiones para la web de la ciudad. ¿Qué formato elegimos? ¿Para la web? Sí. Eh, jpc. Sí, ah. Sí, ah. Efectivamente, jpc. ¿Por qué? Pero no era el peor, el jpc. ¿No era el peor? ¿Es la 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 peor? ¿No la vamos a imprimir? Claro. Claro. Pero, para la web, es la que mejor nos viene. ¿Por qué? Porque nosotros, la web, la vemos en una pantalla de ordenador que como muy grande es así y la vemos aquí. ¿Vale? Y la foto dentro de esa pantalla, menos que la pongamos a pantalla en beta, va a ser así. Entonces, para este tamaño, ¿para qué queremos un pedazo de imagen o un formato de impresión? Nos vale un peso de medio mega, una resolución media o pequeña. ¿Vale? Y conseguimos enviar muchas imágenes de tu foto. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es el presente que hemos hecho? GIF. 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 Voy a probar ahora. Exacto. Es el único formato hasta ahora que hemos visto que nos admite animación. ¿Y por qué? Si tenemos la posibilidad de hacer un vídeo y de compartir un vídeo, ¿por qué usas el GIF? Porque no necesitamos subirlo a YouTube. El GIF está optimizado para la web y el GIF lo puedes poner como si fuera una imagen en un blog y se reproduce como un vídeo. ¿Vale? Se va a reproducir en forma de bucle, pero si es un vídeo cortito y no necesitamos subirlo a YouTube porque no es demasiado largo, eso funciona muy rápido. Ni sonido. Ni sonido, ¿no? No hay sonido. Claro, no hay sonido. Muy bien. Y después, nos piden un cartel para el Día Muse. Y van a venir personas muy importantes a verlo. Tienen que estar bien presentables, grande la identidad. Pero, ¿qué formato vamos a coger? PNG. ¿Y? PNG. Depende de las dimensiones, ¿no? Depende del tamaño del cartel. Es un cartel grande. Te acho grande. Pero estoy diciendo que van a venir personas de peso. Tenemos que lucirlos. Tif. Tif, claro. PNG es... Sí, nos va del PNG, pero el PNG es por si queremos imprimir un folio para repartir, porque no ha hecho diseño, porque la silueta de las máscaras para después dibujarla y tal. Pero ese es normal. Lo podemos sentir. También hay PNG, ¿no? Pero, lo mejor para hacer una sola imagen, que sea grande, que sea icónica, ¿sabes? Una fotografía, un cartel, tal. Es el PNG. ¿Vale? Lo tiene compresión y nos va a dar toda la calidad de importancia. Entonces, muy bien. Por todos estos motivos, en el primer caso, hemos cogido el ZPG. Por los otros motivos, porque es una animación, porque tiene que estar en web, hemos cogido el GIF en el timelapse. Y para el cartel hemos cogido el GIF. Y os hago un pequeño punto de GIF. La resolución, ¿vale? La resolución es lo que nos pone en relación las medidas del mundo real, los centímetros, las pulgadas, los milímetros, con la medida del mundo virtual digital, los píxeles. ¿Cómo sé yo cuántos píxeles tiene un folio? Pues depende. A 72 puntos por pulgada, un folio tiene X píxeles. A más puntos por pulgada, un folio tiene más píxeles. ¿Vale? Entonces, no os saturéis con todo lo que os digo. Coger la filosofía de que para impresión, para impresión, y además, los programas que usemos, Karma incluso, nos van a sugerir que guardemos las cosas a esta resolución, cuando es para impresión. En internet, todo lo que se ha visitado lo vamos a guardar a 72 puntos por pulgada. Esto ya os digo que los programas lo saben, lo anticipan y os lo aconsejan. ¿Vale? Si guardáis en JPEG es muy raro que os digan, venga, y guárdalo a 300 puntos por pulgada. Pero cuando vayáis a guardar un PIP, seguramente os diga el programa guardalo entre 150 y 300. ¿Vale? Karma, que aviso. Y GIMP, que lo vamos a ver también después, que aviso también. Entonces, visto eso, ya hemos solucionado el tema de la imagen. Cualquier cosa que pidiemos, lo pasamos por estas características, con un programa que os voy a enseñar después. Y hemos solucionado todos los problemas. De tanto, estamos saturando nuestros discos duros personales, los de las FIMES, la conexión de internet, con la conexión lenta, medio mega de fotos, se sigue pasando rápido. No hay ningún problema. Llega a buen puerto. ¿Vale? El vídeo es exactamente igual que la imagen, solo que 24 veces por segundo. ¿Vale? Entonces, todo lo dicho se aplica al vídeo. Tenemos que ser conscientes de que el peso de los vídeos va a funcionar, entre otras cosas, en base a lo que acabamos de ver. También, la calidad de las imágenes y la compresión y el formato de esas imágenes, que componen el vídeo, va a resultar en un vídeo de más peso o de menos peso, de más calidad o de menos calidad. ¿Vale? Entonces, un vídeo cuyas imágenes tienen un tamaño de más píxeles en 4K, va a pesar más que un vídeo que tiene imágenes de un tamaño de menos píxeles, de 1080. ¿Vale? ¿Qué pasa en YouTube? Cuando tenemos una conexión que flojea un poquito y la hemos puesto en HD, nos carga 30 segundos, pero de repente se para y dice, y está acá, y está acá, y está acá. Y si lo tenemos en automático, vemos que, de repente, parte otra vez, pero como con menos calidad. O si no, nosotros cogemos, que somos muy listos y le bajamos la calidad de 720 a 360 a 220, depende de nuestra conexión, lo que estamos haciendo es reducir la resolución de las imágenes que componen ese vídeo. Porque YouTube, cada vídeo que tiene albergado, tiene todas esas versiones del mismo vídeo. Nosotros estamos eligiendo cuál queremos ver. ¿Que nuestra conexión es buena? 1080. 4K. ¿Que con nuestra conexión floja un poquito? Vamos a elegir el vídeo y cuyas imágenes tienen de alto 360 a 720. ¿Vale? Tenemos que interiorizar eso. Es que eso se multiplican de repente los datos de forma exponencial. Son 25 imágenes por segundo o más. ¿De acuerdo? Entonces, has hecho una cuenta rápida. ¿Vale? Si tenemos, entonces, 24 imágenes por segundo y 10 segundos de vídeo, nos salen 240 imágenes. ¿Verdad? Sí. 240 imágenes guardadas en JTG. Digamos que, como hemos visto antes, el animalito este, el GAPO, el camaleón. Bueno, que teníamos una imagen que veíamos bien entre 2 MB, medio MB. Bueno, vamos a poner que es 1 MB. 1 MB por 240 son 240 MB. ¿240 MB por 10 segundos de vídeo? Eso no es nada rentable. Eso es muchísimo peso para 10 segundos de vídeo que este se vende en 10 segundos de vídeo. Contar más para 10. ¡Pum! Y ya se ha ido. Y hemos gastado, en datos de nuestro móvil, 240 MB que nos desaparecen. Después en nuestro disco duro, 240 MB que ahí están conectando. Lo que tarda en enviar. Lo que tarda en recibir y en descargar. Y después la acumulación, multiplicar lo que decía por todos los artistas, por todos los colegios. Es una locura. Entonces tenemos que aprovechar las estrategias que hay para bajar los pesos de los vídeos también. ¿Vale? Esto sin contar el sonido, que también pesa. Pero más o menos, digamos que el sonido pesa mucho menos que la imagen. Y se compensa con zonas de vídeos, momentos de vídeos en el que las imágenes son menos exigentes. ¿Vale? Entonces, igual que antes, los vídeos tienen imágenes y esas imágenes pueden estar comprimidas con o sin pérdidas y podernos llevar compresión. ¿Vale? Y después hay un nivel más, que es la codificación. Voy a hacer una animación con esta presentación. Me voy a decir qué parte de la presentación no cambia en ningún momento. ¿Hay algo que lo cambien? Sí, pues sí, es el Museo Digital. Vale, vale. Por lo tanto, ¿yo necesito cada imagen del vídeo repetir la información de Museo Digital? ¿O le puedo decir al programa que me está reproduciendo? Oye, mira, que... Córtame aquí. Y de aquí para arriba... Pues esta imagen... No la vuelvo a la poner. Deja, fija. Estamos sustrayendo 23 imágenes por segundo del primer segundo y a partir de ahí 24 imágenes por segundo de todo el vídeo. Solo va a aparecer una sola vez y solo va a pesar una sola vez. Eso es el poder. Esa es la codificación. Al grupo. Esto lo hacen los vídeos con inteligencia artificial en zonas de imagen que se mantienen iguales con los mismos colores, más o menos, que no hay dinamicidad ni movimientos a lo largo del vídeo. Entonces forma cadena de movimientos estáticos del vídeo y ahí se come información. Aligera, 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 por aquí, por allí, con inteligencia artificial y baja mucho el peso. Entonces... Igual que antes. ¿Qué formatos tenemos? Solta caballo y rey. ¿Vale? Y cada uno, igual que antes, tiene su propósito. Hay muchos más. Pero el que nos interesa mostrar son el MP4 y el MOV. En concreto, el MP4, el codec H.264. De esto, de toda esta presentación, hay un videotutorial que a ver si lo distribuimos. Y yo os puedo pasar también la chuleta en cualquier momento o hacerle una foto. ¿Vale? ¿Qué nos ofrece este codec? Un peso muy bajo y una compresión de imagen alta. ¿Vale? Después está el MP4 con este otro codec, que es el QuickTime Animación. Tiene bastante mayor peso. Se parece al PNG en el sentido de que compines pero no tiene pérdida. Y el, digamos que sube de peso. Y después está el MOV. Con este otro codec, el QuickTime Movie, que es como el P. Todo lo mismo. Todas las imágenes que componen ese vídeo no tienen compresión. Por lo tanto, el resultado va a ser una brutalidad. Lo mismo, un vídeo de un minuto pesa 50 GB. Depende de las dimensiones, ¿no? Pero no está nada utilizado. ¿Vale? Eso, ¿cómo lo vamos a razonar? Pues de la siguiente forma. El que más comprime y menos pesa, para streaming. Para distribuir en WhatsApp, en Telegram, en Youtube, en Vimeo, para mandarlo por correo, para los blogs. En definitiva, para internet. ¿Vale? Después, el MP4 QuickTime Animación. ¿Vale? Yo lo aconsejaría en caso de que no tenga que pasar por internet, pero que siga siendo una reproducción. ¿Vale? Si yo aquí tengo un proyector bueno, o una pantalla, una pizarra digital quizá buena, que me pueda aprovechar la calidad de imagen, a mí me va a merecer la pena tener este formato para la reproducción en vivo, que no es lo mismo que streaming, que no tiene que pasar por internet. ¿Vale? Para proyectar un psicolograma también, ¿no? ¿Perdón? Para proyectar un psicolograma también. Para proyectarlo, sí. Para proyectarlo, digo, sin que tenga que pasar por internet para que no tengamos problemas de conexión y espacios y tal. Para yo venir con un bicho, en el que solo está eso, pum, y lo proyectamos en el Salón de Altos del Cole, en el Teatro del Pueblo, en ese tipo de cosas. ¿Vale? Y después, si alguien os pide vuestro vídeo para incluirlo dentro de una edición de colección de vídeos de talleres del verano, de voluntariado de X, lo que sea, ¿vale? Lo pide Ramiro, lo pido yo, lo pide David, lo pide quien sea, eso es de agradecer que lo enviéis sin compresión y que lo enviéis tal cual. Es difícil de enviar porque son muchos gigas. Ahí ya se vería si merece realmente la pena. Si se envía un disco duro por correo, lo metéis y ya se devuelve, ya veríamos qué hacemos. Pero realmente cuando se edita vídeo, se edita en bruto, que se dice, se edita sin comprimir. ¿Vale? En resumen, para nuestro caso, siempre que trabajemos con un vídeo, tenemos que ceñirnos un poquito a que el alto del vídeo va a rondar esta cantidad. 7'20 en YouTube se parece bastante a este número, ¿vale? Y este otro va a ser el ancho, ¿de acuerdo? Siempre que estemos por aquí, por este número, vamos a conservar más o menos unas proporciones y unas dimensiones que no pixela, que no desgrana, que no ofrecientes desiertas y que la mayoría de los reproductores, ya sean pantallas digitales, ya sean proyectores que hay en los coles de nuestro país, lo van a reproducir sin problema. Es lo que decía antes de, yo me bajo tu nivel, ¿no? No entendemos y se produce el efecto mágico ese de, como somos los dos igual de malos, lo reproduzco mejor que si me da un material de mucha calidad, que lo mismo hasta lo reproduzco más lento, porque son más datos, ¿vale? Después, controlemos el tiempo. Hemos dicho que cada segundo son 24 ó 25 imágenes, entonces, cada segundo que no ahorramos, son 24 ó 25 imágenes que no ahorramos. No está nada mal. Todo segundo que podemos cortar es peso que le estamos aligerando, bastante peso. No solo una imagen, son 24 pensadas exponencialmente. Y después, lo mismo que en la imagen, convertimos cuando ya está todo montado. No vamos a convertir a un MP4, si de repente tengo que seguir montando con los talleres que nos enseñan los otros ponentes, ¿no? O con Loggi, con lo que nosotros sepamos montar los vídeos. No vamos a convertir y después montar. Primero vamos a montar y cuando esté terminado todo, como igual que en la imagen, ya convertimos. Convertir y comprimir cosas siempre antes de enviar, ¿vale? Y un consejo extra, un tema extra, igual que antes os decía lo de la resolución de la imagen para Internet y para impresión. Aquí en los vídeos, además de todas estas estrategias para aligerar el peso, la resolución de la imagen, el formato de la composición de la imagen, el codificador, ¿vale? La inteligencia artificial de la mente aplicada a esto. Hay un último embudo por el que podemos hacer pasar el vídeo y decirle, mira, es que aún así con todo lo que hemos hecho me sigue resultando muy pesado este vídeo. Te voy a pasar por un embudo de máximo 3 MB por segundo. Y ya el ordenador se las ingenia para que cada segundo no supere las 3 MB. Entonces, el vídeo de un minuto, pues si antes pesaba 100 MB, pues nos va a bajar un poquito más. ¿Vale? Estos son los casos más frecuentes, esta es la obsoleta que os decía, los casos más frecuentes para cualquier hijo de vecino, temas de amateur y semiprofesional. Pero para nosotros, como este año nos estamos dedicando a hacer videotutoriales y aunque no sean videotutoriales, aunque sea visibilidad o cualquier otro, cualquier forma en definitiva de compartir todos estos vídeos con el tema del COVID, no podemos ir allí y pincharlo y reproducirlo. Lo vamos a estar compartiendo además con la moderación de la FIME a través de YouTube. Y eso significa que va a ser streaming sí o sí. ¿De acuerdo? Como va a ser streaming, el formato siempre va a ser MP4 y el códex siempre va a ser H.264. ¿Qué vamos a cambiar? Pues más calidad como en YouTube, más calidad o menos calidad. Ya eso lo decimos nosotros atendiendo al instrumentario. Nos dicen, pues es que van a seguir cuatro vídeos uno detrás del otro en la página de la FIME y no es que se tenga que ver hacia pantalla completa. Bueno, pues media, baja calidad, ¿vale? O por las necesidades técnicas. Es que las tenemos que enviar ya y tiene que ser por correo y tiene que ser los cuatro vídeos. Pues baja calidad. No podemos hacer más, pues ya está, tenemos esa chuleta. Pero, si queremos algo en HD, pues también lo podemos hacer. Siempre el mismo formato, pero tenemos esta resolución y el embudo final ese que os decía, lo vamos a tener más alto que en los otros casos. ¿Vale? Es aplicar esta chuleta al programa de conversión. No hay más. Ahora, además del peñazo que supone todo esto, y yo lo entiendo, que es... Esto, de repente, esta forma de trabajar es nueva. Es un paso extra que estamos dando ya, además de trabajar los vídeos, de grabarlos en clase, de montarlos, de editarlos y de compartirlos. Yo, o lo que estoy diciendo, es que todavía hay un paso más que antes de convertirlos es adaptarlos al destinatario. Y eso nos provoca una cantidad, una serie de notificadas de archivos que pueden resultar en nuestro escritorio de ordenador de repente en la feria de origen. Tenemos un baratillo ahí de todo. Definitivo uno, definitivo dos, definitivo tres, ordenar. Ordenar mayo, 2018, 2019, abril, museo, colegio, no sé cuánto. Mayo del... ¿vale? Nos pasa todo. Esto es inevitable. A mí me pasa también, pero me pasa mucho menos o de forma un poquito más controlable siguiendo esta estrategia. ¿Empiezo un proyecto? Empiezo una carpeta. ¿Y cómo la llamo? ¿Cómo se llama el proyecto? Sencillo. ¿Qué meto dentro de esa carpeta? El archivo maestro del proyecto, con el que estoy editando todo el contenido. El archivo que me genera Photoshop, con el que edito la imagen. El archivo que me genera Logite, con el que edito el vídeo, o el sonido, o lo que sea. ¿Vale? El Movie Maker, lo que sea, ¿no? ¿Dónde están centralizados todos los clips de vídeos que estoy usando para después sacar el montaje? Vale, pues ese archivo con el diseño del programa lo tenemos dentro de la carpeta del proyecto. Y también archivos de proyecto. Dentro de archivos de proyecto tenemos otras dos carpetas, una con los originales y otra con los originales. ¿Por qué? Porque todo lo que metamos en la carpeta de originales no lo podemos tocar. Más que para ser puesto aquí, puesto allí. No lo vamos ni a redimensionar, ni a comprimir, ni a cortar, ni a codificar, ni nada. Lo vamos a usar para colocarlo, para adaptarlo, para clonarlo, pero siempre tiene que estar ahí. Y nunca lo vamos a alterar. Sin embargo, cuando ya lo tengamos editado, ya lo tengamos clonado, copiado, cortado, montado, editado, comprimido y codificado, lo vamos a guardar en exportaciones. ¿Qué conseguimos de esta forma? Que si después en el tiempo tenemos que volver al proyecto y sacar una versión alternativa, cambiar un texto, quitar un clip porque ese niño ha dicho una palabrota o lo que sea, sigo teniendo el archivo maestro, sigo teniendo los originales, el programa lo sigue encontrando y si de repente, un mes después, aunque no te va a cambiar nada, no puedes ir a pedir el mismo contenido porque se ha trajo pelado, quien no lo ha pedido se ha trajo pelado, lo voy a encontrar rápido en exportaciones. ¿Vale? Lo importante es la estructura, no los nombres que le pongáis a la carpeta. ¿Vale? Lo importante es cómo anidáis esas carpetas una dentro de otra. ¿De acuerdo? Y ahora, ya, el peñazo llega a su fin, hecha la teoría. Lo siento muchísimo, pero como decía, es como la medicina, mejor tomarla antes de ponerse malo que cuando estás ya chungo. ¿Y con qué trabajamos todo esto? Yo trabajo de forma profesional con ciertos programas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo ciertas necesidades, pero nosotros tenemos otras necesidades y estamos en otra situación profesional. Entonces, yo, en la situación en la que estamos con nosotros, no os voy a recomendar programas de pago, no os voy a recomendar esta marca o otra marca. Os voy a recomendar siempre programas de libre edición, programas que estén actualizados, programas que sean multiplataformas, que no dependan de Windows o de Mac o de Linux o de todo lo otro. Y, en definitiva, programas que, si los buscáis en Internet, la gente sepa que echará un cable sobre algo en concreto. Todos estos programas son proyectos de la universidad, de unos cuantos colegas que, de repente, funcionaron bien y los han consumado. Bueno, con estos programas, yo os confirmo, porque uso tanto estos como los de pago o no pago. Estos siempre van a estar más actualizados, gratis. Aunque tú vayas a hacer un proyecto comercial, no va a venir nadie a buscarte a decir que eres, que tenéis la licencia. No, no, no tiene licencia. ¿Vale? Entonces, esto es el primero, el GIMP. Con este, convertimos las imágenes, pero no solo las convertimos y las redimensionamos, que es el propósito de ver este taller, sino que también podemos pintar libremente. ¿Vale? Con este programa trabajamos la imagen como tal, como si fuera un lienzo. ¿Vale? Sin embargo, con este otro, trabajamos vectores. ¿Y qué son vectores? Eso que tenéis allí. ¿Dónde pone la cristalera? Aunque vosotros penséis que está hecho con un pincel, así muy sueltecito, es un vector. ¿Vale? Los vectores son coordenadas. No son imagen, no son fíxeles. El ordenador interpreta esas coordenadas y lo que se devuelve. Sí, es una imagen, pero al original eran coordenadas. Entonces, la ventaja que tienes es que tú las puedes agrandar todo lo que tú quieras. Cambiar el color, cambiar el trazo, cambiar el tipo de letra, no sé, seguramente. ¿Y para qué sirve? Pues precisamente para eso. Para esto, para eso, cualquier texto que tenía el tema que tal, símbolos, patrones, BIMP. El BIMP, aun siendo gratis, ¿tiene versión breve? Es decir, ¿tiene todas las capacidades abiertas? Tiene todas las capacidades abiertas. El software de libre licencia tiene todo lo que disfruta de todas las prestaciones de un software de pago. Pero está desarrollado por personas que son para artes, estudiantes, investigadores, que suelen ser proyectos, tesis de universidad de gente que estudia programación. ¿Vale? Yo, muchas veces, o sea, cada vez me estoy yendo más, incluso en trabajos profesionales, usar este tipo de programas porque hay veces que son mejores, que me rinden mejor. En la música, pasa. En la música, hay un montón de voz, de audio digital. Y ahora ha salido uno que es Ripper, para el que se dedica a la música y lo necesite, porque es gratis. O sea, no es gratis. Ellos te dan una versión de prueba infinita. Entonces, lo único que tiene es que a los 60 días, si tú no te lo compras, cuando sale un carterizo que te dice que la versión de prueba infinita, y te dice, literalmente, no vas a ser tan cabrón de quitarte funcionalidades del programa. Ahora, si lo usas profesionalmente, no llate y cómprate una licencia que te va a ser tapado. Ya, eso es como... Ahora han salido ese tipo de programas que son, digamos, como que te ofrecen que los patrofines, ¿no? Que sean un poco más de ellos. ¿Vale? Para que te ayudes al proyecto, que sea su patrón, digamos. Que haga un poquito de... que colabore un poco, ¿no? Pero bueno, estos, pues ya te digo, son bastante antiguos, lo que pasa es que triunfarán en su momento y lo han continuado, lo han seguido desarrollando. Entonces, con este... La imagen final que obtenemos, sí, puede ser un JPG, un PNG, un DIP, pero lo que estamos trabajando en el programa son textos, son símbolos, son patrones, no son imagen. ¿Vale? Para imagen, este. Para fotografía, este. Para tratamiento de edición fotográfica, este. Para textos y colocar cierta imagen allí, cierta imagen aquí, tener muchas transparencias y patrones y símbolos y tal, este. Este es para planos, ¿no? Para planos también, sí, sí, para hacer, por supuesto, sí, para hacer planos de arquitectura. No, no, en la imagen plana me refiero. O también... Sí, 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 ambos son de 2D, no son de 3D. No, no, no. No le estaba refiriendo. Que sí, por ejemplo, para fotografías que quieran, no, no. Tiene que ser que para hacer dibujos como ese mismo, que son pintas planas. Sí, 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 justo, justo, sí, sí, sí. También trabajan degradados. ¿Ah, sí? Sí, trabajan degradados, pero los trabajan dentro de los límites de un diseño, de un dibujo geométrico. Ah. Esto, digamos que sería, si estamos en el instituto, esta asignatura sería dibujo técnico y esta otra sería plástica. ¿Vale? Este es el más cachondo de todos. Porque cuando llegas, llegas al palizón de editar el vídeo y de componerlo y tal, que es un verdadero palizón, como se complica la cosa, llega y te toma el piña colada este y tal, y que además se llama hand break, y yo no sé por qué le han puesto freno de mano a una piña. Ellos tendrán su motivo. ¿Vale? Pero es perfecto para nuestro propósito, porque ahora veremos. Lo abre, le tira el vídeo, le mete los datos de la receta, y lo que te saca es perfecto. Tiene el peso que tiene que tener, el códer que tiene que tener, que en definitiva cumple el objetivo que vamos viendo con los vídeos aquí. Y ahora, este taller es de adaptación de medios, pero yo también os doy una recomendación sobre si antes de poneros a hacer algún diseño, a coger una foto y ponerle aquí por detalle, estáis ya previendo que se va a imprimir, que se va a compartir por internet, tenéis software de edición libre online. ¿Vale? El Canva tiene su aplicación de móvil, de hecho, si lo utilizáis móvil en tablet, el que va a insistir es que te bajes la aplicación en el ordenador, como ahora vamos a ver, funciona como una red social. Yo abro una ventana de internet, y en vez de meterme en Facebook, me meto en Canva. ¿Y qué hace Canva? Su propósito no es publicar nuestras creaciones, su propósito es que nuestras creaciones se queden ahí almacenadas en nuestro perfil, y nosotros lo cedemos, y hacemos cambios, y guardamos resultados. ¿Vale? Y hablamos. Y ahora, para terminar, estos servicios de transferencia, digamos que son servicios de emergencia. ¿Vale? Lo ideal, lo ideal no, digamos que casi lo obligatorio, cuando se comparte con la FIME, es que todo quede de forma permanente. Y para que quede de forma permanente hay que compartirlo por correo electrónico. ¿Vale? Que es el medio que estamos utilizando hasta ahora. Los correos electrónicos, como hemos dicho, tienen una cuota, 45 MB en gmail. ¿Vale? Estos son, si de repente, como os decía, dice Ramiro, digo yo, dice David, o Luis, Correros, o quien sea, que nos dedicamos un poco a este tema, nos dicen, vale, y pásame, ya que sabemos hacerlo, ¿me lo pasas, por favor, en mod sin comprimir? Y tú dices, ostras, pero yo, que son 35 GB. Y tú dices, no pasa nada. Pásamelo en FileMail, que te coge 50 GB. Yo me lo descargo enseguida, porque estos enlaces caducan, por eso os digo, de la permanencia del correo frente a la reducción de estos dos servicios. Yo me lo descargo, y no te tengo que enviar por correo el disco duro, para que tú lo metas como si fuera un pincho y después, que esto lo he hecho con estudios de trabajo. Me lo puede enviar, si son activos de menos de 2 GB, por WeTransfer, que es más famosillo. Y si son activos de hasta 50, por FileMail, ¿vale? Me lo descargo, lo edito y el material que me habéis pasado es de la mejor calidad posible. Y el propósito es que yo lo reciba para editarlo y ya lo publicaremos dentro de la CIME, pues, de la forma que sea. ¿No? Vale. Y muchas gracias, porque esto, de verdad, es un verdadero peñazo. ¿Vale? Eh... ¿Vemos cómo hacer todo esto en forma práctica? Sí. ¿Os interesa? Creo que sí. Vale. Vale. Pues... Lo primero que vamos a hacer, para no perder ni un segundo, es que vamos a grabar un vídeo en mucha calidad, mucha, 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 con mi móvil y ese vídeo vamos a comprobar después qué peso tiene y qué diferencias realmente apreciamos con el vídeo que estamos convirtiendo antes de mandarlo. ¿No? Entonces... Yo tengo aquí... ¿Estás listo? ¿No? No. 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 Lo que quiero es que hagamos un vídeo que estrese mucho de margen, que incluso tenga picos de volumen, que cambiemos todo lo posible en los correos del vídeo, que salga gente y se aparezca rápido para que haya desenfoque, en definitiva que seamos exigentes con el contenido, que no sea simplemente pues me grabo y como estoy muy estático pues como os decía el codificador se va a zampar de una forma muy sencilla toda esa información y vamos a reducir mucho, como es previsible el tamaño, pero que también reduce mucho y lo quiero comprobar cuando el vídeo es muy exigente, porque de repente tenemos mucha información que entra y que sale, que esto es un rato, que hay varios colores, que de repente es cambio de luces, pistos de volumen, ¿vale? Entonces, lo cogemos así, nos vamos pasando el testigo y hacer libremente lo que queráis y os dé la gana, ¿vale? Yo voy a poner esto con 4K y a 30 imágenes por segundo. Yo voy a grabar y a grabar y os lo pasáis. Vamos a hacer un vídeo pues de una duración aproximada de 2 minutos, 3 minutos, ¿vale? Ajustándonos pues digamos la mitad de lo que sería un videotutorial o quizá exactamente lo que sería un trozo de sesión para la visibilidad. Sí, a nuestro costo. ¿Falo? ¿Estadivitador o BIMBAL? ¿Estadivitador o BIMBAL? No. BIMBAL. No. BIMBAL. BIMBAL. No. BIMBAL. BIMBAL. No. BIMBAL. 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 No. BIMBAL. No. BIMBAL. Me encantan los talleres como adultos porque de repente, si a los niños les digo, venga, vamos a exagerar, vamos a trabajar la exageración mucho, hasta que no lo hacemos cuatro veces, no se sueltan y no exageran. Pero los adultos, desagerate un poco. No, no, es lo que es justo lo que es. Y lo que es muy bien, mira, mira, mira. Claro, claro, de eso se trata. Porque dejo como a ver que no perdemos ni un poco de detalle. Madre mía, estaba pero con el testigo de la olimpiada. En resumen, tenemos eso, cambios de luces drásticos, cosas muy veloces, gracias al estabilizador, esas cosas no se verán tan borrosas como sin estabilizador, pero sí que vamos a tener ese enfoque de movimiento, que ahí se nota mucho la compresión. Vamos a tener esos picos de volumen también, que en el peso no se está tanto, pero vemos que tampoco se había afectado por la compresión. Estamos ya, ¿no? Para tener el fíjole. ¡Guau! Siempre hiper profesional. Una cicada, ¿no? Una cicada. Ok, lo paro, y ahora veréis que en este vídeo que acabamos de grabar a 4K, lo he hecho lo primero porque va a tardar un poquito en pasarse. Este vídeo, lo mismo de detalle, pesa 600, 700, 800 megas. Y hemos estado, 2 minutos, 3 minutos, como mucho. No hemos estado más. Lo que os decía, empezamos a multiplicar niños, prueba 1, prueba 2, y no sé cuál, venga, me voy a pasar las 2 porque no sé cuál está mejor. Y ya veréis. ¿Vale? También esto es muy gracioso. Cuanta más calidad le pedimos al aparato que nos está grabando, más loco se vuelve. Y lo mismo durante el vídeo, hay un momento de parar porque no le da la capacidad informática de procesar todo eso. También tenemos que tener un poco de cuidado si nuestro móvil no es demasiado potente, aunque nos dése grabar en 4K y yo os haya dicho que haya que tomar medios de la mayoría de la mayor calidad posible, hay veces que, como decía, nos pasamos los penúltimos, los segundos más de calidad. ¿Vale? Así no nos pillamos los dedos tampoco. Segundo apunte también, así un poco extraoficial de la charla, si pasamos las cosas por WhatsApp, WhatsApp, toda la charla que os he explicado, él se la sabe muy bien. Se la sabe estupendamente, además la va a aplicar a los grupos. No le va a importar que pierda la calidad del vídeo, ni la imagen, no le va a importar la tasa de datos, lo mismo hasta la baja de resolución, le va a hacer una serie de operaciones hasta reducirlo a lo apreciable, ¿vale? ¿Por qué? Porque WhatsApp también tiene unos servidores físicos en alguna parte del mundo y la cantidad de usuarios que tiene WhatsApp es brutal. Entonces, todos esos datos constantemente, WhatsApp lo que necesita es que vaya, ponga el grano a lo más barato posible en cuestión de datos. Entonces, evitando WhatsApp, podemos usar Telegram, que si lo enviamos con Telegram nos deja elegir la calidad y además nos dice, en vez de seleccionar de calidad, nos dice, menor peso, mayor calidad. Lo podemos poner en medio, o podemos acercarnos más a la calidad, porque eso ya depende de nuestras necesidades. ¿Vale? Pues el vídeo que acabamos de hacer pesa 790 MB. Lo voy a dejar aquí enviando, ¿vale? Y ahora, esto es Canva, Canva.com. Como decía, no, espera, no. Como decía, es una red social en su estructura, pero su función es la de permitirnos crear diseños gracias a una serie de plantillas que tiene, que nos va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos limita, pero nos limita en el buen sentido. Nos limita para que no se nos vaya la olla y no perdamos tiempo en decisiones que puede tomar él para nosotros. ¿Vale? Entonces, yo ya estoy dado de alta, pero como todo el social, para darte de alta, es necesario meter un usuario, una contraseña, un correo, lo típico. Pero es que además, ni eso. Te vas a dar de alta y te preguntar, ¿quieres utilizar tu cuenta de Google o tu cuenta de Facebook? Y así va más tiempo. Y tú dices, pues sí, venga, la de Google. Y ya estás dentro. Vale, pues yo ya estoy dentro. Y como decía, mis diseños están aquí guardados. Hice un diseño en septiembre, en Mariflores. Es el Miraflores. El Miraflores de septiembre hizo un diseño, ¿vale? Que fue este. Pues aquí lo tengo. Si de repente, que aquí pone sala polivalente del cole de mi barrio. Si de repente, antes del evento, yo encurrizo, porque me enfocaba. Llega el día antes del evento y me dice, ¿qué hemos cambiado de teatro? Ya no es la sala polivalente. Ahora es teatro cursado. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Nos venimos aquí a Canvas, que es donde hicimos este diseño. Teatro cursado. Y listo. El resto se mantiene en octavo. Y lo volvemos a descargar, ¿vale? Entonces, esto es para que veáis que te ahorra mucho tiempo guardar tus diseños editables en las redes sociales. Vamos a crear un diseños. Vamos a crear un nuevo diseño. Y así con una cantidad improbable de situaciones para las que tenemos plantillas. No solo haces imágenes. No solo haces imágenes, también haces vídeos. Presentación en vídeo o vídeo. No me atrevo a abrir eso porque de repente lo vimos aquí y nos guiamos mucho por el tema de vídeos y tenemos otras ponencias para montar los vídeos. Espero que sepáis que si os ponéis a viciar, podéis montar algunos vídeos. A seguir de paso, justo después de la sesión, y los montáis. Así, en dos clics y dos toques de Google Earth, y los podéis enviar en cinco minutos, los tenéis. ¿Vale? Si no es algo sumamente complejo o de necesidades técnicas enormes. ¿Esto entonces se trabaja online? Sí. Ya sea en la aplicación de... ¿De esa parte de Canvas ni nada? O sea, eso no es... Ya sea en la aplicación de móvil, de iPad, de tablet, lo que sea, o desde el navegador, Chrome, Safari, Opera, Firefox, ¿vale? Ya sea en uno o en otro, tienes que tener conexión a internet y estar dado de alta y logueado en esta red social para ver tu diseño, para crear tu diseño, ¿vale? Si quiero plantillas, plantillas, pero ¿y si quiero un tamaño... otro? El que sea. Digamos que en vez de una 4 quiero una 3, que es un poquito más grande, y... ¿qué es lo que haríamos intuitivamente? Cojo la plantilla de la 4, lo hago, lo imprimo, pero ¿qué pasa? Que la 4 va a ser más pequeña que la 3, cuando lo vayamos a imprimir... Píxeles. Píxeles, claro. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué hacemos? Pues antes, he enseñado un truco abriendo GIMP, ¿vale? Abre el GIMP y le da el nuevo archivo. Dice cuántos bits y le hay, según qué resolución, si internet o impresión, para un tamaño 3. Y me dice una chica, ¡ay, juega, lo! Y no hay una cosa más fácil que abrir el programa, abrir un archivo y ver qué resolución tiene yo. Tienes razón, mujer. Tienes toda la razón. Sí que hay una forma. Tamaño en píxeles de 1 a 3 a resolución de impresión, ¿vale? 300 puntos por pulgada. Se lo preguntamos a Google, y Google nos lo dice sin ningún tipo de problema. Y además nos dice las dos cosas. Perdón, o sea, lo voy a buscar, lo voy a buscar para 72, porque este nos dice para 72 y 300. Porque Google sabe que cuando tú busques esa resolución de 72 a la que nosotros asociamos en internet, si con lo que sea necesitas inscribirlo, aquí tienes el mismo tamaño los píxeles que resultan de esta resolución de impresión. ¿Vale? Entonces, esta columna es de aplicar a estas medidas del formato de tamaño real de centímetros milímetros, ¿vale? Esta resolución, si la aplicamos nos salen estos píxeles. Si, en cambio, queremos imprimirlo y queremos que aumenta la resolución al mismo tamaño, en el mundo real, nos salen más píxeles. Aquí los tenemos. Entonces, un cartel en A3 para imprimir es muy, muy buena calidad. 3.508 por 4.960. Pues, 3.508 por 4.960, ¿no? ¿Habas dicho? Sí. Sí. Y te la van a diseñar, ¿verdad? Bueno, aquí en la izquierda tenemos un montón de elementos para aburrir, para meter, para incluir, solo es cuestión de, como la historia de Instagram, es cuestión de colocar baterías por aquí y para allá, ¿vale? Bueno, las proporciones, efectivamente, son las de un A3 y nosotros cuando descarguemos esto, ahora veremos el formato, lo vamos a imprimir y va a quedar perfecto porque tiene la calidad necesaria como para imprimirlo y las proporciones de ese formato, de ese papel, ¿vale? Que queremos meter fotos, pues fotos. Que queremos meter símbolos, pues símbolos. Y estos símbolos son, además, editables en cuanto, como decía, como la historia de Instagram, en cuanto color, transparencia y demás, ¿no? Sobre todo, a mí me parece potente el tema de que podamos coger un texto que viene bastante prediseñado, hay que hacer esto, este por ejemplo, me ha gustado mucho, besos y abrazos, ¿vale? Y con, ya, con un formato hecho, que además está como cuadrado, maquetado, con su estilo de letra, con, ya tiene buena apariencia de primera, ¿no? No gastamos tiempo en colocar para allá, para acá, más, menos. ¿Está bien? Bueno, lo tengo. Lo tengo. ¿Vale? Perfecto. Ya tenemos nuestra cartel. Ha quedado súper abangar, ¿vale? Descargamos. Y ahora, nos dice, nos dice Canvas que es muy listo. Te sugiero que te lo destaca en PNG. ¿Y qué razón nos da por esa sugerencia? Imagen de alta calidad. Podemos elegir JPG. Y si elegimos JPG, te dice, ojo, tamaño de archivo pequeño. Va en consonancia con lo que tenía antes. Que necesitamos compartirlo para poner el cartel, tenemos un espectáculo en el que hay varias funciones, ¿no? Pues el cartel, en vez de imprimir, va a estar en esa página. El cartel de la función primera, función segunda tal. Aunque sea un cartel digital, ¿no? Pues baja calidad, porque está en internet, JPG. Que lo voy a imprimir alta calidad. Está muy claro. PNG. Descargamos. Y por lo tanto, creo que ya hemos conseguido descargar. Pasar. Esto. Sí, aquí está. Lo voy a descargar. Vale. Ya que tengo aquí mi diseño de Canvas, ¿de acuerdo? Y vamos a comprobar una cosa. Vamos a comprobar que todo lo que hemos dicho antes del peso y el formato es cierto. Aunque sea, no sea una diferencia tan drástica como el vídeo, ¿vale? Tengo aquí el PNG del taller. Pesa, es una calidad de impresión, ¿eh? Pesa casi 10 megas. Por el tamaño que tiene, que va a ser un A3 que, si el folio es esto, el A3 es esto, ¿vale? A este tamaño, a calidad de impresión, pesa 10 megas. También por la información de color que tiene. Si tuviera mucha más complejidad en el color y en los datos y tal, subiría un poquito más. ¿Vale? Entonces, si yo por lo que sea, ese cartel lo he impreso, carácter me dice, no, 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 esto es más de ponerlo impreso en la página web del cole, además de tenerlo en la cancela, en la brecha del cole, ahí en la puerta del cole, lo que es que acabo de abrir un blog y lo queremos tener ahí, recuerdo que hicimos esta función, aunque ya haya pasado la obra, ¿no? Pero el cartel lo queremos tener en digital. Y yo digo, ostras, puedo hacer dos cosas. Me voy a Canvas, vuelvo a mis diseños y en vez de descargarlo como PNG, me lo descargo como JPG. Pero es que al descargarme ese JPG, sí, el tamaño baja porque tiene otro tipo de compresión. Pero las dimensiones son las que le hemos dado para imprimir. ¿Qué podemos hacer? Abrimos aquí, que es el que hemos dicho, que es de las dos asignaturas más plásticas que dibujo técnico. Arrastramos la imagen, este programa os va a leer cualquier formato de imagen conocido en chino, en arameo, en sánscrito, en esperanto, lo que sea, os lo reconoce. Y puedo descargar la imagen. Este proceso está en un videotutorial que dice que está hecho con todo esto paso por paso. Y vemos que aquí tiene un montón de píxeles, muchísimos. ¿Vale? Voy a coger la medida más alta, la altura, y la voy a bajar un poco orientándome por los vídeos de internet. 1080. La otra medida, como está en proporción, automáticamente baja. ¿Vale? La hemos bajado mucho, y efectivamente se hacen más pequeños. Pero hemos perdido calidad. Realmente. ¿Por qué? Porque estamos usando un medio digital, por lo que os decía de la resultativa del introyctor. Ahora, donde sí notaríamos es si competiría el otro bien y ganaría el PNC a la otra medida es a la inversión. Imprimimos este que acabo de escalar cuatro veces menor y el otro que es cuatro veces mayor y indudablemente tiene mucha más calidad el que tiene muchos más píxeles. Vale, pues esto. Lo he bajado mucho de peso y lo exporto como ¿qué formato? JPEG. JPEG. Fijaos cuánto formato hay que me ofrece GIMM. ¿Veis más? Tropecientos mil. Quedaos con los tres, cuatro que he dicho. Para los tres, cuatro casos claves. Busco JPEG. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y le pongo el nombre convertido. Venga. Y lo guardo en el escritor. Como decía, el JPEG tiene pérdida y es que este telegrama me deja decidir cuánto va a perder. Por defecto viene el 90% de la calidad original. ¿Vale? Porque él sabe que ahí es donde anda nuestra misión. Si yo bajo el 90% empezamos a ver granitos, empezamos a perder colores. Si subo el 90% es como placebo. Entre el 90% y el 100% es puro placebo. No... No, el ojo humano no lo va a difendir. Lo dejo el 90%. O incluso para ahorrarme un poquito de datos. Venga. 80%. Desporto. Cerro guí. Y comparo. ¿Taller? Es el original. Y la conversión. A ver quién encuentra la diferencia. Me fijamos un poquito un poquito en la diferencia que se recoge y el verde ahí arriba. ¿El Cerip? ¿El Cerip? ¿El Cerip? ¿El Cerip? Mariclora y Taller. Yo la verdad sí que le veo lo más líquido de la derecha. Desde aquí se grababa. Es que no puedo preguntar el nombre. Es que sabéis cuál es cuál. Pero si no supiera ahí cuál es cuál. Puede ser. Puede ser. Que esté auto-empañándome con ello. Pero... No, oye. En verdad es difícil porque la luz no la recibe. Igual que los pigmentos, ¿verdad? Ah, sí. Exacto. ¿Pierdo el que tiene más calidad? No, el derecho es el original. Pues fíjate. El derecho es el original. Eh... Yo no tengo apreciación ninguna entre uno y el otro. Es que además ni de cerca. Yo creo que también es por la... No, pero no es por la distancia. Son idénticos. Son idénticos. Si yo ahora con el móvil ya tengo una foto a ver el detalle con el cuello de botella que hacen proyectos por competencia. Claro, claro. No, y la luz de que hay en mal gusto. Nada. Ninguna diferencia. Y ahora, ojito. Ojito y al loro. Peso de uno y peso del otro. Casi 10 megas el PNG para impresión. 0,1 megas 0,11 grandeando 0,12 megas el digital. 90 megas más. Está clarísimo. Si la cuota de correo son 45 megas ¿cuántas veces podemos enviar esta imagen por correo? 100, 200 ¿cuántas? Las que queramos, ¿verdad? Sí. Si son 5 imágenes para visibilidad vamos a hacerlo bien y vamos a enviarla de calidad pero a este peso. ¿Vale? Entonces esto en cuanto a la imagen. La imaginación en campo y el GIMP lo ha convertido. Sí, justo eso. Y ahora el vídeo. El vídeo es que es todavía peor porque la diferencia bueno realmente proporcionalmente la diferencia es la misma. Son casi las mismas operaciones. ¿Vale? Tenemos el original que nos pesa este es ¿no? Sí, sí. está más aquí, sí. Nos pesa que ponía 829 megas para ¿cuánto hemos grabado? 2 minutos 38 segundos. Lo hemos grabado a 4K y son 30 imágenes por segundo. Entonces cogemos la piña hemos terminado de editar lo vamos con un descansito o un cubatita o bueno o sin alcohol lo que cocidáis un cimito. Cogemos arrastramos el vídeo lo carga y ahora es seguir la receta que os decía ¿qué nos dice la receta? Que como este año lo vamos a ver todo el streaming ¿vale? Es decir vamos a subir lo primero a YouTube y después los colegios lo van a reproducir lo que tenemos que decidir simplemente son las dimensiones de ese archivo y en definitiva la calidad que le estamos dando en el cuello de botella final. Elegid vosotros. Nuestro archivo original ya tiene muchísima calidad y ahora para compartirlo ¿qué vamos a hacer? ¿calidad alta, media o baja? Elegidlo vosotros. Media. Media. Venga, media. Pues calidad media como estamos viendo tiene estas dimensiones y esta tasa de datos. El formato y el códec van a ser el mismo. ¿Vale? Bueno, ya la tenemos cargada. Ahora, en este programa en estas tres páginas de aquí en resumen elegimos el formato MP4 en dimensiones vamos a coger y le vamos a poner las dimensiones de la calidad media que eran 1280 x 720 1280 x 720 y en vídeo vamos a elegir que ya viene por defecto el códec H264 los demás te dan un poquito más de calidad un poquito menos de comprensión hay quien lo reproduce hay quien no ¿vale? este lo reproduce en todos los dispositivos es súper genérico y la tasa de datos perdón la imagen es por segundo la original ¿vale? son es esta que es un número un poco extraño porque al yo grabar con un móvil de no más de 200 euros en 4K está siendo económico está intentando ahorrarse muchos datos de una forma muy inteligente ¿cómo? cuando vemos que hay mucha agitación me da muchas imágenes por segundo cuando vemos que está más calmado que no ha habido en ningún momento de calma en este vídeo tiene menos imágenes por segundo entonces esta tasa de imágenes por segundo variable da lugar a algunos artefactos extraños en el vídeo y a algunas aberraciones ¿no? entonces nosotros aunque podemos coger y decirle quiero que me ponga la cantidad de imágenes por segundo igual que la fuente igual que la original cogemos y se la ponemos en estable a 24 porque viene porque eso es un buen estándar si os fijáis aquí pone PAL que es el estándar europeo este es el estándar americano o japonés ¿no? americano americano N310 pone ¿no? es que veo lo que es N310 sí y después 30 ya es digamos el límite ya es del ojo más a partir de 30 en un vídeo no se percibe 60 sería para un videojuego y para alguien que compite para alguien que está entrenado para ver antes que otra persona un jugador que viene para aquí un balón que viene para allá un disparo que viene por no sé dónde y esto ya es como de una visión sobremana ¿no? no me interesa eso es vamos entonces elegimos 24 el vídeo por defecto estaba en lo que os decía variable en imágenes por segundo variable cuando hay mucha situación más imágenes por segundo cuando hay menos menos pero nosotros lo estabilizamos en una cantidad de imágenes por segundo estable en 24 y el cuello de botella final que os decía se lo podemos decir escribiendo qué cantidad de datos queremos por segundo pero aquí es más fácil porque tenemos este slide de más calidad menos calidad ¿vale? a partir de aquí que me marca 18 de aquí para adelante lo que os decía de la imagen es placebo a partir de aquí sí podemos darle caña no nos merece la pena por debajo de aquí que pone 25 estamos empezando a ver rectángulos líneas cosas extrañas cuando paramos el vídeo vemos cosas extrañas en movimiento no lo percibimos tanto pero sí que pierde calidad yo lo dejo en 21 en 20 algo así ¿vale? cogemos nos vamos al escritorio convertir en 24 y empezamos y claro esto depende de que ordenador tengáis y depende de como de largo y la resolución que fuese el vídeo original tardará más o tardará menos se va a tirar ahora aquí unos 5 minutitos más o menos me lo va a marcar aquí y aquí me va a decir que está trabajando unos 13 imágenes del vídeo se ha bebido la batería se ha bebido la batería la tercera pero sigue funcionando se ha apagado la pantalla pero sigue trabajando esto es milagro probablemente me sacaría el dedo así y que llegaría como esa que me tirosa no sé si se me escapa algo pero en lo último de así de la parte práctica que me gustaría enseñaros es mientras hace esto que aunque este taller no es de edición sí que hay algo que os he dicho que podría explicar la parte práctica lo que os decía de cada segundo cuenta pues realmente hay un programita que está especializado es cortar no entregar cortar es decir coger solo los extractos de migración que me valen para tratarlos como original solo esos extractos y no olviden ver ¿vale? todo esto que hemos grabado así si hay una sesión no toda la sesión quizás porque es pasarse un poco pero sí esa actividad en concreto que quizás grabarla me lleva cuatro minutos no me voy a parar en cada niño enciendo y corto grabo y corto grabo y corto porque en ponerlo y en pararlo pido tiempo empiece y ahora hazme la hueca al baile que tenga que hacer la expresión de no sé qué dime cómo se siente apunta el pie en la nuca y así con cada niño sin cortar ¿vale? de forma más cómoda y dinámica corto en el último niño línea meto dividio aquí y hay otro programista del mismo paro gratis multiplataforma ¿vale? se llama Locks de Sput este lossless significa sin pérdida y put de corto ¿qué hace este programa? pues lo siguiente yo tengo aquí un original que pesa muchísimo y quiero solo un par de trocitos pues me vengo a este programa no voy a perder la calidad en ningún momento lo arrastro y ahora la i es de in la o es de out la i es de entrar la o es de salir ¿vale? de forma que yo empiezo aquí a reproducir y digo mira me gusta cuando empieza a salir me voy a ir a cuando empieza ala ala venga venga empieza vemos aquí a David y sigue esto y cuando termina esta actividad lo corto lo di a la voz ¿vale? tengo ese trozo y ahora sé que viene Jesús pero entre que nos pasamos la cámara y tal todo ese trozo no me sirve en el vídeo y ahora justo cuando vaya a cogerlo que sube el móvil ¿no? que ya lo ha cogido venga y ¿lo ha cogido ya Jesús? sí ¿sí? ¿seguro? vale lo doy a la i ahora lo ha cogido María José empieza a mover ahí a marear a marear termina de marear lo doy a la voz ¿vale? tengo un segundo el tracto y sigue y sigue y sigue y esto sigue y esto sigue y lo coge esta chica lo doy a la i ¿te refieres a tocar en la tecla? sí la tecla i y la tecla o empieza o acaba cada vez que la doy a la i y después la o me hace un corte ¿vale? y después un último corte aquí que empieza aquí y y venga y aquí que estoy yo ya apago vale tengo estos cuatro tractos los puedo tirar un poquito para adelante un poquito para atrás dándole otra vez a la i a la o y el signo es que darle aquí al cortar ¿qué va a pasar cuando lo voy a exportar? manteniéndome las características y los dibujos del vídeo original sin tocar nada absolutamente ni cantidad de imágenes por segundo ni cotes ni formato nada de eso lo voy a dejar hasta el puerto me va a ofrecer esos pedazos estos pedazos que están marcados de color ya los voy a exportar me los exporta rapidísimo ¿y dónde lo tengo? pues donde tenía el original tengo el 1 el 2 el 3 el 4 que se llama como el archivo original y lo único que le he añadido es el tiempo va del minuto 1 27 40 y tantas décimas al minuto 1 segundo 32 y aquí lo tengo o sea que lo que has cortado es lo que has seleccionado exacto exacto cada vez que le he dado a la O y hasta que le he dado a la O ese te hace que me quede y esto lo hago varias veces en el vídeo cada vez que me interese cada vez que sale la parte buena la esencial de la actividad lo enciendo y cada vez que acaba esa parte lo paro entonces de esta forma que lo hago más cómodamente de forma dinámica sin perder tiempo es ay no perdona que es que no lo he puesto vale venga y graba no y ahora que no he dado bien le doy bien veo que está grabando venga y lo muevo y empiezo y ahí voy cortando entonces para mí el original ahora no sería este serían estos 4 trozos ¿por qué? porque tienen la misma calidad que el original pero es la esencia me he librado de esos segundos muertos que no me interesan ¿vale? y ¿habrá terminado ya el colega este? sí encoder finisher convertido se llamaba ¿no? sí ¿no? sí va pues tenemos este y tenemos este igual que con la imagen os pongo uno esa es la misma os pongo el otro y la misma pregunta en estas condiciones de temperatura ambiente, humedad y presión ¿alguna diferencia? a vuestra distancia con este proyector con esta iluminación más allá de que mi ordenador ya está cansado le falta batería tiene varios programas abiertos y lo mismo se para que no es cuestión del vídeo que es mi ordenador ya que se arranque antes ¿algún defecto de imagen? ¿alguna aberración cromática? ¿algo que notéis? lo mismo los colores son aquí si os digo la verdad los colores son un poquito más intensos en el original un poquito ¿vale? algo tenía aquí ya son vídeos algo sí que teníamos que comernos ¿vale? pero pero en lo rojo sobre todo se nota en lo rojo sí pero si yo quito el original y pongo esta pantalla completa vosotros estáis en falta algo de enfoque color si hay desenfoque de movimiento ¿se ven cosas extrañas? no ¿no? vale pues esto diríamos que de repente lo subimos a YouTube y se ve estupenda gente ¿bien? vamos a ver que pesa uno que pesa otro el original 829 megas el convertido 91 tenemos que pasar voy la otra el de 91 en medio minuto se ha pasado tenemos que pasar el de 800 necesitamos una buena conexión 4G o wifi con la fibra y un ratito chiquitito 4 minutos 5 minutos para enviar y otros 4 o 5 para descargar entonces ¿nos merece la pena si o no? sí bastante bastante pues aquí el peñazo de hoy lo malo de esto es que ya no tenía excusa cuando vayáis a mandarte a la primera pero no se lo viene no, no, no vamos a aprender a manejar a saber dime, oiga, que quieras el que cortaste se ha mantenido después juntos no, no, no el que he reproducido es el que he convertido ha sido donde me cortaste obviamente obviamente mira si yo cojo ahora sin haber cerrado el programa cojo y todos estos cortes me los subo aquí perdón mentira tengo que hacerlo de uno en uno pero con la siguiente con el siguiente truco me meto al primer y caigo y le digo añadí a la cola ahí perdón que me he liado perdón, perdón, perdón cuando yo he arrastrado todos esos ya están en la cola ya están aquí eso eso no, le puedo resaltar esto resaltar resaltar vale que raro me dice que ya está bueno, lo voy a abrir otra vez el programa déjalo si quieres que no pasa nada me ha quedado claro que quedan aparte así con 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 sí no, este es handrake este es de la piña del cócef le pongo los parámetros de antes 1280 620 está en mp4 y el vídeo lo bajo a 24 imágenes constante y la calidad se la bajo un poquito y el todo es gay ¿no? añadir a la cola alright the destination is the same as far as you can not the right as far as honestly ¿qué cosa más larga? ¿está diciendo que ya existe esto? bueno lo normal que sería que yo añadiese ese le pongo luego la receta le doy a añadir a la cola y así añado el siguiente sin cambiar nada porque ya le cuento la receta añadir a la cola arrastro añadir a cola arrastro añadir a cola y cuando todos y cuando todos están en cola le doy a estar y me lo copio este y tengo obviamente si el grande eran 800 cada cortecito lo mismo son 80 100 120 depende del tiempo que cortes ¿qué teníamos al final? ¿cuánto pesaba el otro vídeo? 90 90 90 vale pues de 890 de 100 a 9 ¿vale? vale question muchas gracias 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 gracias